¡Abajo! ¡Hecho! ¡Muy bien! ¡Quieta! ¡Muy bien, eh, donisa! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Hola, hola, hola! ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes, ¿me querés dar un trapuchino, por favor? Claro, ¿grado está bien? Sí, por favor. Vanessa, por favor. ¿Querías de café o de chocolate? Café, por favor. ¿Café regular o light? Pero puedo cambiar. Si tienes mejor horchata... Ah, no es cierto, no es cierto. No, sí, eso es. Sí. ¿Leche de la cruzada? No, nada, por favor. ¿Que no me entiendes? Sí, por favor. ¿Cajeta, un poco, para su organizado? No, gracias. ¿Muchas gracias a los compañeros? No, tampoco, gracias. No, gracias. ¿Sería realizado un café con mo 1971? ¿Es lo que tengo aquí, ¿está bien? Por favor. Gracias. Gracias. Sí, sí. ¿Está bien? ¡Gracias! A ver si alcanza la batería que tengo la batería muy muy baja ¿Los tipos de dracca pueden preguntar? Sí ¿Puedes regresar? Sí No te preocupes Gracias ¿Ya verá? Sí Gracias ¿Ya verá? Gracias. No te preocupes. Gracias. Gracias. ¿Tienes una tapita, por favor? Sí, gracias. Gracias. Igualmente, hasta luego. Le voy a dejar tantito esto aquí en lo que desamarro a la perra. Quieta. Muy bien. Esto, niña bonita. Quieta. Eso es. Muy bien. Espérate, no te muevas. Ahí estás. Muy bien. Junto. Bien. Abajo. Quieta. A ver si puedo sonar dos cosas. No, porque no voy a poder. Vamos. Junto. Bien. Muy bien. Vamos. Vamos.